Los candidatos independientes a cargos de elección popular en Jalisco ejercieron su libre voto en las casillas correspondientes a sus zonas distritales, haciendo uso de su derecho a participar en la jornada electoral. Por su parte, el consejero presidente del Consejo Local del INE en Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez Morales, felicitó a la ciudadanía jalisciense por su decidida participación en la jornada electoral que está por pasar a la siguiente fase en el Estado. En sesión permanente, destacó que en el Estado se encuentra listo para abrir la siguiente etapa del escrutinio de cómputo. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga y Hugo Pescador, corresponsales en Jalisco, Notimex.